Copia y completa. Si te doy este polinomio, por ejemplo, 4b, te pide el coeficiente, la parte literal y el grado. Entonces el coeficiente es el número que hay delante de las letras. ¿Cuál es? La parte literal, ¿cuál es? Y el grado. Si te doy y cuadrado, ¿cuál es el coeficiente? No. El coeficiente es el número que hay delante. ¿Qué número hay que hay delante? Hay un 1. ¿Literal? ¿Ninguno? No, literal son las letras. ¿La i? La i no, la i al cuadrado. ¿Y el grado? ¿Y? 2. Bien. Menos 2xy. ¿Cuál es el coeficiente? Y. Menos 2. ¿El literal? xy. xy. ¿Y el grado? ¿De dónde está la regla? En el segundo cajón. ¿Y si te pongo? Y si te pongo 2 tercios de ab cuadrado, ¿cuál es el coeficiente? 2 tercios. 2 tercios. ¿El literal? ab. No, ab no. ab cuadrado. ¿Y el grado? 2. No. El grado es la suma de los exponentes. 3. 3. 3. 3. 4.